Guajira Cubana como la guira Y solo mi tierra inspira Lo que a mi canto le doy Ay mi Cuba Cantando palmas yo voy Entre mi tierra y mi cielo E ignorando el falso velo De los que niegan mi mano Me aferro al punto cubano Como me aferro a mi suelo Yo soy de un pueblo pequeño Al sur del cañaveral Aquel que quiera le enseño Mi corazón de coral Entre la iglesia y el cura Entre el cinzonte y el gallo Entre pinar y herradura Yo siempre andaba a caballo Soy guajiro Soy guajiro Soy guajiro Yo si que soy Soy guajiro Soy guajiro La guardarraya me saca Todos los días a pasear Tomando leche de vaca Acababa a caballo Acababa de ordeñar Acababa de ordeñar Entre el parque y la glorieta Entre el palmar y el bohí Entre el palmar y el bohí Soy guajiro Dilo otra vez Soy guajiro Soy guajiro Soy guajiro Mi cuerpo huele a tabaco Y mi alma sabe a café Y mi bolsillo es tan flaco Que de perfil no se ve Entre el zum zum y el hilguero El muerto y la funeraria Fiestando el 2 de febrero El día de la candelaria Soy guajiro Soy guajiro Para que cante mi coro Soy guajiro Dilo otra vez Soy guajiro Soy guajiro Alabao sea santísimo Condenao Soy guajiro Soy guajiro En la campiña me inspiro Soy guajiro Pante el collar con miro Soy guajiro Yo toco tres Yo toco maraca y güiro Soy guajiro ¡Ay!